En una revelación que ha sacudido el mundo del boxeo, Fernando Beltrán, promotor de renombre, ha confirmado que la anticipada pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía se llevará a cabo sin la habitual cláusula de rehidratación. Este detalle no es menor ya que permite a Munguía recuperar el peso que considere necesario tras el pesaje oficial, sin restricciones que limiten su preparación física para el combate. La ausencia de esta cláusula sugiere un enfrentamiento en igualdad de condiciones donde la habilidad y la estrategia serán las protagonistas del ring. Beltrán, con su característica franqueza, ha declarado, no, la verdad no, refiriéndose a la cláusula de rehidratación. Como te repito, la negociación una vez que entró Eddie Reynoso fue rápida y fácil. El combate programado para el 4 de mayo en Las Vegas no solo es una pelea por el título indiscutido de las 168 libras que ostenta Álvarez, sino también un duelo generacional que podría redefinir el panorama del boxeo en los pesos supermedianos. Munguía, quien se encuentra en la cúspide de su carrera a los 27 años de edad, se enfrenta al desafío de su vida y Beltrán confía plenamente en su pupilo. No habrá ninguna excusa de nuestra parte, vamos a dar todo lo mejor arriba del cuadrilátero, señaló Beltrán. La experiencia sin duda juega a favor de Canelo, pero la juventud y el ímpetu de Munguía prometen dar un espectáculo de alto voltaje. 168 libras, vamos por los cuatro títulos, es una pelea normal, no hay ningún tipo de cláusulas para nosotros, asegura Beltrán, marcando el tono de lo que sería una batalla épica en el ring. La confirmación de que la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía se llevará a cabo sin cláusulas de rehidratación ha generado un suspiro colectivo de alivio entre los aficionados del boxeo. Esta decisión ha sido particularmente bien recibida debido a la reputación que procede de Álvarez, quien ha sido criticado en el pasado por imponer este tipo de cláusulas a sus oponentes y eso no es secreto para nadie. Estas restricciones son vistas por muchos como una táctica para debilitar a sus rivales, limitando la cantidad de peso que pueden recuperar después del pesaje oficial. La ausencia de tal cláusula en este enfrentamiento es un punto de inflexión que muchos fanáticos esperaban. Representa un cambio hacia una competencia más equitativa y equilibrada, donde las habilidades y la resistencia de los boxeadores pueden brillar sin las sombras de ventajas artificiales. Este gesto de Canelo Álvarez podría ser interpretado como una señal de confianza en su propia habilidad para vencer a Jaime Munguía en términos justos y un paso hacia la restauración de su imagen ante los ojos críticos del público y los puristas del deporte. Con esta pelea, Canelo Álvarez no solo se enfrenta a un formidable oponente en Munguía, sino también a la oportunidad de cambiar la narrativa que lo ha seguido en los últimos años. Un combate sin cláusulas adicionales es una promesa de acción pura y deportividad, un tributo a la esencia del boxeo mexicano que tanto los combatientes como los seguidores del deporte anhelan presenciar. Pero es que hay más en juego que solo el honor y los títulos. Una cláusula de revancha se cierne sobre el evento. Eso sí, de revancha sí hay, confirma Beltrán, dejando la puerta abierta a una saga que podría extenderse más allá de una sola noche de gloria o desilusión. En resumen, el enfrentamiento entre Canelo y Munguía no solo es una prueba de fuerza y técnica, sino también un reflejo de la evolución del boxeo, donde las viejas prácticas dan paso a nuevas tradiciones que favorecen la competencia leal y el espectáculo puro. Con las declaraciones de Beltrán, el escenario está listo para una noche que podría entrar en la historia como una de las más memorables del deporte de los puños entre dos boxeadores mexicanos. Por supuesto y como siempre déjanos saber tus opiniones sobre el que esta pelea no tenga cláusula de rehidratación por parte de Saúl Canelo Álvarez.